Y la gente que está en el exterior la sufre, lo que andan caminando por la calle, sufre. Y bueno, la gente que ha decidido hacer protestas también tiene que tener en cuenta todo esto y a veces aguantársela porque han decidido hacer alguna protesta en la vía pública y estas cosas pasan. Y bueno, en estos días estuvimos hablando y lo hemos reflejado, pero hoy también estamos aquí en vivo como para cubrir en el lugar la protesta de Euteric, que ya está en su tercer día de paro ante la Mutual del Banco Provincia. Con un saludo a Urrutia, que es el secretario general de Euteric. Hoy, bueno, rotando me decía, pero en este momento están frente al Hotel Peumallén, sobre calle Buenos Aires. Urrutia, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos los oyentes. Sí, como decía vos, hoy, bien adelantado, vamos rotando. Hoy iniciamos en calle Buenos Aires, en la puerta del hotel, y dentro de un rato ya rotamos dar la vuelta a la manzana sobre la SEA Administrativa en calle Gallardo. Todos los días, los tres días hasta ahora, venimos usando la misma modalidad de protesta. Desde las 10 de la mañana y hasta pasado el mediodía, 13.30, 14 horas. ¿Cómo ha sido la respuesta de, primero, han tenido respuesta de la Mutual? De la Mutual, ayer tuvimos una reunión cuando finalizó la jornada, cerca de las 13.30, la cual nos comentaron que, bueno, que se habían acercado a la legislatura, habían hablado con algunos representantes del gobierno provincial, y que se habían comprometido a acompañar con alguna gestión a la Mutual, pero, bueno, en concreto, hoy no hay nada, solamente gestiones, que para nosotros ya es un logro de que salga la conducción a gestionar, que era lo que le veníamos pidiendo desde hace dos años y medio, pero, bueno, en concreto, en fin, no hay nada hasta el momento. La Mutual está pidiendo ayuda al gobierno para poder solventar esta crisis. Dicen que fueron a gestionar, sí, algún tipo de ayuda, no nos dijeron qué ni bajo qué compromiso fueron, pero, bueno, por lo pronto están gestionando. Nosotros hoy estamos finalizando la tercera jornada, la última, que eso fue lo que se había quedado pactado en la Asamblea de los Trabajadores, y, bueno, vamos a ver qué resuelve la Mutual en lo que queda de la semana y principios de la semana que viene para, bueno, fin de la otra semana estaremos haciendo nuevamente Asamblea y definiendo a ver si continuamos con la medida de fuerza o no. ¿Cómo es la respuesta de los trabajadores? Yo acá veo, ahora estoy frente al hotel y dentro del hotel están las banderas de Ustedic. La verdad que sí, hemos tenido un acatamiento casi los tres días del 100% de los trabajadores, hoy con presencia de trabajadores del Valle y del Sur, de la Gruta y San Antonio, así que la verdad que sí. Se entiende que, bueno, que era el compromiso asumido de parte de ellos, se debe el cinco salario, no era para menos, así que la verdad que ha sido un éxito, no hemos afectado el funcionamiento o el tránsito en la calle, así que también recibimos la arenga de los transeúntes, de los automóvilistas, pasos, tocabocinas, lo único que hacemos es plenar, les entregamos un proyecto informándoles la climática, pero bueno, no afectamos el tránsito ni el funcionamiento de la ciudad. Bueno, la última, sí nos afectó la lluvia, porque pasó la nube y llovió, el lunes mesías también tuvieron que combatir el clima, el lunes llovió mucho más que hoy, el lunes terminamos mojados, pero bueno, son cosas a las que nos exponemos y siempre por delante los derechos de los trabajadores. ¿Y la respuesta cómo sigue? Si no hay respuesta, sigue en asamblea y definiremos. Ayer nos llegó un trascendido que hasta el momento no se hizo efectivo, de que hoy el Ministerio de Trabajo estaría convocando una conciliación obligatoria de oficio, algo que no compartimos en absoluto, porque una conciliación es cuando la otra parte tiene algo para ofrecer o para plantear. Yo hablé justamente en la reunión que tuvimos ayer, después del mediodía, con la institución, le pregunté si ellos la habían solicitado y la negaron, porque justamente no tienen nada para poner en la mesa de discusión. Así que bueno, vamos a ver si se concreta la audiencia, el pedido de conciliación obligatoria. Bueno, en un rato iba a venir el abogado para ver cómo continuamos con esto. Muchas gracias. La palabra ha sido tuyo. En la palabra de Ezequielo Grutia, aquí, frente a los Elpermallén en Calle de Buenos Aires, con banderas, bombos, música, visibilizando su problemática, ya los vecinos que pasan en vehículos tocan bocina, alguno que pasa caminando recibe también el panfleto, y en un ratito ya dan la vuelta a la manzana para ir a la farmacia. Bien, perfecto. Bueno, recordemos entonces la mutual del banco provincia, que está en una situación caótica económica desde hace mucho tiempo, pero bueno, no mejora, no mejora, y como decía el comienzo de la nota Urrutia, ayer una reunión con las autoridades, pero nada, no tienen un peso partido por la mitad, parece, y el gobierno, no sé, les habrá prometido algo, pero eso no es ya. Es como decíamos ayer, Fernando, se puede vender también el camping de las grutas que tienen, pero eso tarda, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Y la gente quiere cobrar el sueldo, obviamente.